Bueno, ¿cómo están? Supongo que están ahí... Bueno, ¿cómo están? Yo sé que están ahí, tristes, consternados con lo que pasó con Talina Fernández. Vamos a ver si entra Enrique de la Rosa. Déjenme limpiar el lente. Estamos en este live de urgencia. Y bueno, tratando de vivir este momento tan fuerte, ya se había anunciado, ya lo habíamos puesto en nuestras redes, que estaba hospitalizada, venía después de estar hospitalizada, Madonna. Vamos a invitar a Enrique. A ver, Enrique, ¿cómo...? Enrique, ¿estás ahí? ¿Aló? Enrique, dime. ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, estamos grabando aquí. Estamos haciendo un breaking news de emergencia. También está invitada Elisa. Y contame, acabas de entrevistar a Coco, ¿verdad? Sí, acabo de entrevistar a Coco. Pero ahorita sí que se lo pongo ahora aquí. Dale, estabas en el hospital, ¿eh? Estabas en el hospital. Bueno, lo que quieras contarnos, tú estuviste ahí todo el tiempo. ¿Ya estamos en vivo? ¿Ya estamos al aire? Sí, 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 ya estamos al aire. Ah, bueno, pues quiero comentarte que sí, hace que será un par de horas me enteré que estaba en el hospital. Investigamos inmediatamente qué hospital estaba. Nos habían dicho primero que en el Interlomas, fuimos al Interlomas, no había nada. Y nos venimos, ahí estando ahí nos enteramos que estaba aquí en el hospital español. Esta se encuentra en Ejército Nacional. Y nos venimos rapidísimo para acá y pues estuvimos aquí. Y subí al piso 9 donde está Terapia Intensiva, donde se encontraba el cuarto de Talina Fernández. Pero no logramos, este, captar nada. Mira, en este momento te voy a poner a... A este Coco. Espérame tantito. Estoy esperando tantito porque está a ver si... ¿Me has permiso tantito, amigo? Estamos... ¿Me has permitido pasar? A ver, te lo voy a poner en vivo ahorita. Te lo pongo también. Está en un enlace en vivo. Enrique, dime, ¿a qué hora fue el deceso? ¿Puedes comentarnos? Que se lo dijera. Sí. Permítame, estoy esperando a que entre para... Ahorita te lo pongo, ahorita te lo pongo que va a ser un enlace. Está haciendo un enlace y te lo pongo. Perfecto, no hay problema. Coco Levy nos dijo que hacía como... Que esa era una media hora aproximadamente. Entonces, bajó luego, luego lo esperamos en el hospital y estuvimos aquí. Este... Es que me estoy moviendo porque aquí tengo mucha gente para poder hablar. Tres y media, cuatro menos cuarto de Los Ángeles, este... Bueno... Sí. Más o menos aproximadamente. ¿La enfermedad es la eucemia? Sí, no la tenía ella confirmada. No sabía que tenía la eucemia. Vino al hospital porque tenía los dolores, pero no sabía que ella pensaba padeciendo la eucemia. Hasta que... Hasta que la trajeron aquí en el hospital y aquí mismo se la diagnosticaron y fue por eso que se quedó internada en el hospital Talina. Dentro de todo, dice que nunca hablaron de la muerte, nunca hablaron de cómo quería que fueran sus... Depuestadas sus cenizas o si fuera cremada o sepultada. Este... Lo que sí dijo es el amor y el cariño que tenía por toda su familia, la unión que tenían entre ellos. Y que, este... Pues siempre estuvieron unidos y queriéndose mucho con sus nietos. Sabemos que ella fue la madre de sus nietos, los hijos de Mariana Levy, que siempre estuvieron con ella. Y lo que resaltó muchísimo fue los últimos momentos de su vida, que fue que estaba embarazada. Estaba enamorada de su novio. Recordarás que las entrevistamos hace como 15, 20 días con su novio. Correcto. Contaron anécdotas ahí muy padres de enamorados. Y dice, Coca, pues que le agradece mucho a Sion Fernández de haber hecho feliz inmensamente a su mamá. Porque estaba muy ilusionada, muy enamorada y eso lo hacía muy feliz a ella. Entonces, estoy acercándome un poquito para ver si le vamos a dar la enlace. Sí, tenemos la última entrevista de Talina con su pareja. Y bueno, evidentemente está en shock todo el mundo ahí. Y que se habla de la posibilidad de poder despedirlas, si va a haber un despido masivo. ¿Habrá una ceremonia pública o privada? Todavía no saben de todo esto porque apenas acaba de suceder. Entonces, ahorita en lo que ocurrió, Coco Levy estuvo 15 minutos arriba, bajó del elevador y nos encontramos con todos los medios de comunicación. Y no hay todavía manera de pensar qué es lo que van a hacer. ¿Y estuvo Paulina? Estuvieron todos los nietos. Estuvo María, estuvo Paulina. Se me fue el nombre del... Sí, Ana Bárbara seguramente ya debe estar pensando qué hacer. Exacto. Amigos, familia, bueno, la industria que la quería. Realmente, bueno, Maxine había posteado que también sabía que estaba internada. Nosotros también. Algún otro detalle. Vivió, terminó en paz. Fue traumático. ¿Qué dice el hospital? Perdón, no te escuché. El hospital, ¿qué informe dio? ¿Cómo que murió en paz, tranquila? ¿O fue traumático? Sí, el hospital ahorita no se ha externado de nada. Está este... Acaba de ocurrir todo. Entonces, lo único que se veía que estaba internada por leucemia, que fue lo primero que le... Los estudios que le hicieron, nosotros apenas hasta hace, te digo que serán tres horas, dos horas, que nos informaron que se encontraba hospitalizada. Y es cuando empezaron a decir que se encontraba en una leucemia terminal, por lo que pues estaba muy, muy, muy grave. Y todos los medios de comunicación nos movilizamos luego aquí al hospital para ver, pues, algún familiar que nos diera algún informe. Y llegando aquí al hospital, te digo, nos topamos con casi la noticia de que se encontraba muy mal. Y a los minutos después ya nos enteramos con la noticia de que había fallecido. ¿Falta alguien por llegar, Enrique, de la familia, amigos allegados, principales, o ya están todos? ¿Se espera alguna visita? Están los familiares nada más. Están los puros familiares. Están sus nietos, están sus hijos. El que salió a hablar con la prensa es Coco Levy nada más. Pero están todos allá adentro. Este video que nada más Coco Levy saliera a hablar con los medios de comunicación, que diera la cara, para dar toda la información. Así salió él y habló con todos los medios. Y todos los nietos ahorita estarán adentro, estarán viendo, planeando lo que van a hacer con todo lo funeral que se va a manejar y se va a mover. Claro. Qué bárbaro, qué sorpresa. ¿Había estado de caída? ¿No sabes? ¿Algo que pueda hacer? No, 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 fíjate que estaba muy bien. Estaba, sentía, los dolores fueron los que la trajeron al hospital. Ella se empezó a sentir mal, se empezó a sentir mal, y fue cuando la trajeron al hospital y de ahí, pues ya la retuvieron ya. Te lo voy a poner tantito, a ver en este momento. Dale. Estamos esperando. Espérame, espérame. Aguántame, me voy a quedar tantito para hablarle, para que no me lo ganen. Dale, tranquilo. Por lo tanto, estamos esperando aquí, te lo digo. Estamos con Enrique de la Rosa. La noticia es que falleció Salinas Fernández. Enrique está en el hospital. ¿Qué hospital es, Enrique, otra vez? El hospital español que se encuentra en Ejército Nacional, en Polanco, en la Ciudad de México. Correcto. Estoy en vivo con Chirmenola. ¿Con quién? Con Seriani y Elizabeth Stein. Aquí está contigo ya, Seriani. Coco, lo lamentamos muchísimo. Nuestro pésame aquí desde Los Ángeles, California. Y nada, la pregunta del millón se fue en paz. Sentí que fue traumático. Contanos un poquito de los últimos momentos, por favor. Primero que nada, gracias por permitirme hablar un poquito con su público y decirles que fue relativamente duro. En los últimos días le dio una enfermedad muy súbita, muy aguda, muy rápida. Hubo una degeneración en su sangre y por alguna razón ya no funcionó muy bien y la llevó a esto que estábamos en el hospital. Que ya era realmente un esfuerzo de que ya era realmente un esfuerzo de quitarle un dolor terrible. Con ese dolor terrible tenía tres momentos. Uno en el que le dolía y gritaba, otro en el que dormitaba y otro en el que despertaba y hablaba. Y no hubo en ningún momento ninguna plática, discusión que no fuera de amor y cariño. Mi madre era un ser especial y nada más hablaba de cariño y de las gentes que amaba y de las gentes que siempre amará, que siempre están con ella. Y se fue como de la misma manera que te digo, nada más fue degenerándose la enfermedad. Se fue poniendo más grave cada vez y le dolía y eso sí no estaba bonito. Coco, ¿qué le dolía? Ya se fue hace como 40 minutos que continuó su camino y que seguirá en lo que le toca. Que yo creo que allá arriba los angelitos ahora sí tienen una súper ayudadora para recordarle a la gente que lo único que necesitamos es el amor. Coco, ¿los dolores eran en el cuerpo por la sangre? Supongo que generales o específicos en algún lugar. ¿Cuál es si ella sentía que le podía pasar algo grave? En todos los huesos. Ay, Dios. Ella sentía que le podía pasar algo. No quisimos decirle ya el nivel de la gravedad en un momento en el que ya no hablaba más que no me duela, que no me duela. Ya no quiero que me duela, estoy cansada, que me duela. Ya no quisimos decirle, oye, pues te aguantes porque ya estás peor. O sea, ya no le dijimos esa última parte, pero sin embargo, siempre que tuvo momentos de conciencia, volvía a hablar de amor y volvía a besarte la mano y volvía a besarnos la mano. Ya que le diéramos un apacho y estaban ahí todas las gentes que la aman y están todas con ella. Coco, ¿cómo querés que vos y tu familia sea el último adiós? ¿Querés algo público? ¿Tu madre era amada por todo México? ¿Querés algo privado? ¿Qué se le quiere que se le respete a ustedes? Vamos, no, en este caso, mi madre, yo no tengo que decir que se le respeten, porque todos, la prensa, el público, todos la aman. Vamos a hacer alguna cosa muy familiar para todas las gentes que la amaban, que son muchísimas. Vamos a estar juntos en familia y vamos a llevarla seguramente a su casa, que tanto amaba, para que lleguen ahí todos estos que la amaban tanto. Coco, ¿en algún momento se acordó de Mariana? Yo sé que cuando uno se va a ir de este mundo, se acuerda de los que están allá esperando. ¿Sentías algún mensaje que ella estaba dando? No, fíjate que no, no, no se acordó ella de Mariana, como que no la llamó, pero yo creo que Mariana no, 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 ahora sí, anoche no pudo dormir porque todos nosotros sí le estuvimos hablando y todos nosotros le estuvimos recordando y diciendo que, que ya estuviera con la jefa y seguramente están juntas y eso les va a hacer muy bien a las dos porque es un amor que, que siempre fue parte importantísima de su vida. Y ahora ya están, ya están con su madre, con su padre, con gente que extrañaba tanto. ¿Sentís que algún proyecto más le faltaba o que estaba pensando en hacer algo más? Mi mamá siempre estaba pensando en hacer algo más, sobre todo porque el público le encantaba y le encantaba y le escribía y le daban amor y le pedían cosas y le invitaban a hacer cosas. Este, pero no, pendientes, 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 no, hay muchas cosas que ella escribió en muchos momentos, de las historias y las anécdotas y las noticias que de verdad la vida de mi mamá es increíble, es de verdad una sorpresa, es sorprendente. Las cosas que le pasaron parece irreal, pero tenemos todos unos escritos y unas cosas que ella escribió y las escribió durante muchos años y a lo mejor algún día las podremos mostrar. Pero pendientes, 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 ella no tenía pendientes porque no vivía pensando en el mañana. Ella vivía pensando en quién amaba hoy, quién tenía hoy, quién estaba hoy, a quién apapachaba hoy, a quién, de quién aprendía hoy, a quién le daba clases. Porque hablar con mi madre era como abrir una enciclopedia de alguien con una cultura más allá de este mundo y ella lo hacía siempre y siempre nos contaba cosas sorprendentes y datos increíbles, le encantaba. Hacía, hacía crucigramas y juegos de palabras, entrevistas como 30 o 40 diarios de alta dificultad y ya ni las compañías de los crucigramas encontraban que fueran de alta dificultad para mi mamá. Este, pendientes no, pendientes no, pendiente, nosotros la estamos pasando difícil, confundidos, asustados, preparándonos para una vida diferente, no sabemos cómo va a estar, pero bien. Sé que está pasando un momento bien difícil, Coco, pero bueno, los nietos van a sufrir. ¿Quién pensás que hay que apapachar a alguno en especial? Todos están aquí, todos son parte de esta familia y todos nos vamos a apapachar entre todos que tenemos que ir adelante. Es cierto, es cierto. Bueno, nada, acá el abrazo de toda la comunidad de Estados Unidos. Gracias, Coco, ánimo, y ahí estaremos acompañándolos en cada momento de este último adiós. Gracias, les mando un abrazo y a todo el público de parte de mi mami, su amor siempre. Gracias, Coco Levi, gracias y ánimo nuestro pez a mano. Gracias, Enrique, muy buena. Estamos en contacto. Enrique, muchas gracias, seguimos en contacto y seguimos dando lo mejor de nosotros aquí. Les volvemos a repetir, Coco Levi, en exclusiva a 40 minutos de haber tenido el deceso, nuestra querida Talina Fernández habla aquí en Chismenolay para toda nuestra comunidad. Lo hacemos de corazón para que usted tenga la mejor información, la mejor noticia de última hora. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por estar siempre pendiente de los breaking news de Chismenolay. Nosotros no descansamos. Elisa está preparando todo el material para que van a ver en Instagram y todo lo que van a ver en Facebook. Tenemos material de Paulina, de los últimos momentos, cómo se llegó al hospital. Todo lo que quieras saber aquí del último adiós a Talina Fernández. Confirmado entonces. Va a ser el último adiós en la casa donde ella tanto amaba. Vienen cambios en la familia. Queda una pareja de Talina Fernández que en qué lugar va a quedar. Que esto ya venía hace unos días, que el dolor era insoportable. La leucemia estaba en los huesos y en la sangre y realmente Talina no aguantaba más los dolores. Todo parecía que estaba bien, pero no estaba todo bien. Así que les volvemos a repetir. Talina Fernández allá en Polanco, en el Hospital Español. Está toda la prensa. Llegarán amigos. Por lo pronto, todos los nietos y Coco y toda la familia entera está ahí disponible para darle el último adiós a Talina. Ver los últimos trámites. Obviamente preparar lo que va a ser esta noche y mañana el último adiós. Pero lo que está confirmado que sería en la casa de Talina Fernández. No va a ser nada público por ahora. Ahora esperemos que ver si va a haber algún momento para el público o para grandes amigos o colegas que quieran acercarse. Ya Coco Levi acaba de decir que sí va a ser en la casa que tanto llamaba. Es lo que se está preparando. Señores, señores, gracias por... Váyanse a nuestras redes. Tenemos videos aquí con parte de la exclusiva de El Último Adiós a Talina Fernández con una terrible y implacable leucemia que la llenó de dolores y se la llevó muy, pero muy rápido. Descanse en paz, Talina Fernández. Muchas gracias. Gracias.